Loco, te cojo yo una orden a ti. A ti lo que hay que es revisarte porque de seguro tú no tienes que estar engañando. Este es un freco. Labrón. Acomplejado. El feo eres tú. Máquina pa'lante, máquina pa' atrás, todo lo que tú digas pa' tu mamá. Ya, me partió.